y comenzamos con información de último minuto porque atrás quedaron los incendios forestales a nivel internacional, ahora son las tormentas y los huracanes los que están afectando y por supuesto el territorio guatemalteco no es la excepción, fuertes lluvias se han estado reportando en los últimos días y ayer durante la emisión le presentábamos fuertes imágenes de lo que se estaba registrando en el municipio de San Miguel Petapa, pero ¿cuál es el panorama hoy? Vamos a enlazarnos con el periodista Walter Morales para conocer los detalles de qué está pasando luego de esa fuerte inundación que vivieron ayer los pobladores de Santa Inés Petapa. Es correcto compañeros, en estudio amigo televidente nos encontramos en Santa Inés Petapa, hay mediaciones del kilómetro 23, entre kilómetro 23 y 24, pero específicamente en el río Platanitos que durante la jornada del sábado se vio desbordado por las lluvias que no estaban específicamente en este sector, pero que causaron que este sector se viera bastante sosobrado por el agua y es que las imágenes de mi compañero Josué Arrocha muestran como este lugar no es muy accesible, pero se indica también y se puede evidenciar el nivel del agua que se alcanzó prácticamente hasta el tope de este lugar, por lo que sí se evidenció en algunos videos difundidos en redes sociales como el sector y las viviendas que se encuentran contiguas al río ya referido corrían el riesgo de verse también inundadas. Es que como se ve es bastante honda esta parte, pero es donde específicamente se mostraba por vecinos en sus videos como el agua llegaba prácticamente al nivel de la carretera. Y es que también del lado izquierdo se veía en las imágenes como parte del río y del agua ya se estaba también integrando a esta parte de la carretera que conduce a otros sectores. Y también que provenía de San Miguel Petapa, siendo otro lugar donde se había reportado por vecinos incluso que una vivienda sosobró. Nosotros estaremos tratando de llegar a ese lugar, pero en estos instantes nos encontramos en Santa Inés Petapa, en donde la mañana del domingo se puede evidenciar cómo ya la situación ha vuelto a la normalidad. Lo que es un hecho es que las personas indican que lamentan esta situación, que no debería de suceder en época de invierno y mucho menos derivado al exceso de precipitación pluvial. En estas imágenes también se puede evidenciar cómo este río es de aguas negras y transporta todo tipo de basura y desechos que lamentablemente también provocan ciertas situaciones que no deberían de darse en nuestro entorno. Es parte de lo que se da. Ya vecinos nos indicaban que lamentaron la situación y ven cómo puede incluso correrse el riesgo si una vez más existe gran cantidad de lluvia, como sucedió en la jornada del recién pasado sábado, que incluso amenazaba con ingresar a sus viviendas. Si es que el río vuelve a crecerse de esa forma, por lo que ellos están solicitando a las autoridades específicamente de San Miguel Petapa y de sus alrededores, las comunas que han sido reelectas para tomar medidas pertinentes y tratar de realizar algunas obras y para evitar que se den situaciones similares como lo que aconteció en la jornada del pasado sábado. Es parte del reporte que se tiene desde este lugar. Ya todo se visualiza tranquilo, pero se también tiene la expectativa de que en cualquier momento que vuelvan a ocurrir lluvias torrenciales como las del pasado sábado se dé una situación similar. Con esta información, retorno al CESP principal con mayor información de lo que acontece durante la jornada del domingo. Por supuesto, Walter, que lo que menos quieren los pobladores de Santa Inés Petapa es más lluvia y menos como la de ayer que provoquen que nuevamente el río Platanitos haga de las suyas. Vea que ahora ellos están sufriendo las secuelas de lo que fue el día de ayer, grandes inundaciones, hoy calles llenas de lodo, familias que tuvieron que dejar sus casas por los daños que sufrieron. Tendrán que regresar, limpiar, seguramente habrán pérdidas de muebles y de algunos otros artículos que habrán dentro de estos hogares. Pero por supuesto que vamos a estarle más adelante ampliando ya que Walter Morales seguirá dándole seguimiento al tema.